Yo tengo una novia y ella cantañuela Yo tengo una novia y ella cantañuela Que me tiene enredado Como la culebra me tiene enredado Como la culebra, como la culebra Me tiene enredado Como la culebra me tiene enredado ¡Jesús López! Un abrazo a mi hermano Fermín Lobera ¡Fuego! ¡Ay Lissandra Gómez se quiere de vera! ¡Ay Lissandra Gómez se quiere de vera! Que ya se enreda a veces Vamos a la culebra Se enreda a veces Vamos a la culebra Vamos a la culebra Se enreda a veces Vamos a la culebra Se enreda a veces ¡Ay! Y desde Al lado de el agua Río San Juan A ese sartofonista le dice ¡El asesino! ¡Vamos a la culebra ¡Llave clásico! ¡Vamos a la culebra ¡Vamos a la culebra! ¡Vamos a la culebra! ¡Vamos a la culebra! ¡Suele clásico! Tuve las mujeres de dificultosa Tuve las mujeres de dificultosa Y después la noche Tante pegajosa Y después la noche Tante pegajosa Tante pegajosa Y después la noche Tante pegajosa Y de buena noche ¡Ay, qué rico! ¡Vayacán! ¡Nos vemos el sábado! Y mi gente, la capital Los jueves estamos en Éxodo Lincoln Con José Amado Soler Tempranito A las nueve tocando Y a las ocho está en su casa ¡Sabroso! ¡Ay, qué rico!